...un poco el inicio del cortejo fúnebre, según nos decía Daniel, desde la empresa funeraria hasta la intendencia, luego hacia el cementerio central. Daniel, ahora sí, adelante. Sí, 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 a las 10 de la mañana va a partir el cortejo, se ha retrasado, por lo que está previsto que aquí al cementerio central llegue el cortejo sobre las 11 de la mañana, también va a arribar sobre esa hora el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como te decía, en compañía del ministro interino del interior, Javier García, y demás representantes del Poder Ejecutivo que se harán cita aquí con el propósito de saludar y participar del sepelio de Jorge Larrañaga. Ya hay algunos integrantes de las distintas jefaturas, distintos jefes de policía de todo el país que se han acercado ya aquí al cementerio central a la espera del cortejo, también dirigentes políticos, hemos visto, por ejemplo, al intendente Omar Lafluf, que ya se ha acercado aquí, hay un número, no muchas personas, pero la gran mayoría de los habitantes de Paysandú van a participar de la caravana, o del pasaje, o saludar durante el pasaje de cortejo por las distintas calles de la capital departamental. El cortejo va a pasar por 25 de mayo, Sorrilla de San Martín, Leandro Gómez, Avenida Boulevard Artigas, Avenida República Argentina, hasta el cementerio central, con un homenaje que se le va a realizar allí en la intendencia de Paysandú, donde se le colocará al féretro, bueno, lo que es la bandera de este departamento, con la participación de los ex intendentes de Paysandú, un homenaje que le van a hacer los ex intendentes al doctor Jorge Larañaga, ministro del Interior, que falleciera el pasado día sábado, producto de un infarto cardiorrespiratorio, que sufriera en la tardecita del sábado, casi en la nochecita del sábado pasado. Muy bien, Daniel de León, muchísimas gracias por este completo informe, obviamente vamos a estar atentos a lo que ocurre allí en Paysandú, y en el día tendrán todos los detalles también en las ediciones de Telemundo. Gracias, Daniel, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, vamos a hacer la primera...